Señor quítame la vida cuando tú veas que ya en mí No pueda cantar un joropo ni un público divertir Cuando sienta que mi pluma no tenga el mismo matiz Y que un pasaje bonito ya no lo puede escribir Cuando no pueda cabalgar en mi caballo Tampoco calzar mi gallo ni parrandear por ahí O de que un camorrero por ahí me venga a agredir Y mi cuerpo no responda ni para hacerme sentir Quítame Señor la vida que así no quiero vivir Cuando no sirva pa' metérmele a un corral Cuando no pueda ordeñar o un trabajo dirigir Cuando la mujer que amo ya no le pueda cumplir Es que el padrote mi atajo ya se ha dejado abatir Deje que el sol de mis ojos se oculte pa' no salir Ya no de mi alma En ti nacieron mis ancestros Y se conmón y estampa A ti y a Dios debo lo que soy En ti nací y en ti muero Cuando el amor por mi llano no tenga valor en mí Y al picar una soca la hace incapaz de curtir Cuando la cano en el río no la pueda conducir Por la senda de la vida ya no quisiera seguir Cuando mi vista ya no vea señal de hierro Ni conozca los becerros de mi vacas al parir O que alguno de mis hijos sienta vergüenza por mí Porque no sirvo pa' nada y ando chocho por ahí No quiero ser un estorbo así para que existir Cuando no pueda tener limpio el paradero Ni el matonado el potrero Muy mal me voy a sentir O que el orgullo de mi raza lo callen con un fusil Será porque se acabaron Llaneros que hagan sentir Esta tierra tan bonita donde quisiera morir Ya no Un besito Ya no Un besito Por lagende Esta tierra tan bonita donde quisierayim Si es un besito Que el orgullo de mi